Todo el mundo ha oído hablar del carbono 14. Esta técnica se ha popularizado tanto que parece que sea la única técnica, el único método que tenemos para datar fósiles. Sin embargo, como ya hemos visto en otras ocasiones, el carbono 14 tan solo es uno de los muchos isótopos radioactivos que se usan en estas dataciones, tan solo se puede aplicar a ciertos materiales y de cierta antigüedad. Y de hecho, ni siquiera todos los métodos de datación se basan en isótopos radioactivos. Hay otros métodos, algunos más relativos y otros más absolutos, que nos permiten ir afinando la antigüedad, las edades de los diferentes yacimientos, tanto arqueológicos como paleontológicos. Por ejemplo, otro método es el uso del paleomagnetismo, del que ya hablaremos. Y otra metodología, quizá menos conocida, pero muy útil, especialmente para yacimientos alrededor de los pleistocenos, es la metodología de la que vamos a hablar hoy. La datación por luminiscencia. Y, concretamente, por luminiscencia ópticamente estimulada o OSL. ¿Listos? ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Palabra. Yo soy Francesc Gasco, el Paco Zoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a hablar de uno de estos temas tan interesantes y tan complejos también, no nos vamos a engañar, como son las metodologías de datación de los diferentes yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Bien, ya sabéis que la ordenación cronológica de los estratos y de los yacimientos se remonta mucho tiempo atrás. Estas metodologías ya comenzaron cuando, en el siglo XVII, en los trabajos pioneros de Nils Stensen o Nicolás Steno, formuló los principios fundamentales de lo que el tiempo después sería la estratigrafía, como la superposición de los estratos y cómo los estratos que están por debajo son más antiguos que los que están por encima. Más adelante, William Smith formuló su principio de sucesión faunística, que nos hablaba de que los diferentes estratos podían ser caracterizados por faunas, por los fósiles que contienen, y que la secuencia de cambio de los fósiles entre unos estratos más antiguos y unos más modernos, esta secuencia se puede observar en diferentes lugares y, por lo tanto, es útil para correlacionarlos. Y en el ámbito de la prehistoria, algo parecido hizo Christian Thompson con el establecimiento de las tres edades de la prehistoria, la Edad de Piedra, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, que sí, como hemos hablado recientemente, todo esto se ha ido ampliando y complicando. Pero esas fueron las bases de una ordenación más o menos relativa, para saber qué yacimientos eran más antiguos y cuáles eran menos antiguos o más modernos. Con el siglo XX llegó una verdadera revolución, que fue la datación radiométrica, basada en la desintegración de isótopos radiactivos. El carbono-14, que se usa principalmente para restos orgánicos y no muy antiguos, es tan solo uno de ellos. Métodos como el potasio-argón o el uranio-plomo, permiten asignar fechas más o menos absolutas a algunos yacimientos, que antes solo sabíamos si eran más antiguos o más modernos que otros. Y por primera vez empezamos a hablar de fechas más contrastadas para hablar de la antigüedad, de rocas, de fósiles o de yacimientos. Algunos, como el uranio-plomo, permiten datar millones y millones de años. Eso sí, cada metodología necesita de un tipo de roca o de un tipo de material sobre el que aplicarse. Y lo mejor cuando estamos estudiando un yacimiento o un conjunto de yacimientos, es acudir al mayor número de metodologías que sean potencialmente aplicables. Y como siempre, cruzar los datos. En las últimas décadas, la geocronología ha incorporado una gran cantidad de técnicas que van complementando otras técnicas anteriores, que también van siendo mejoradas con el tiempo. Así, las adaptaciones se van afinando y se van mejorando con el tiempo. Una de las más recientes incorporaciones a estas metodologías de geocronología en tiempos recientes ha sido la adaptación por luminescencia. Y entre sus variantes, la más utilizada en arqueología y paleontología del cuaternario es la luminiscencia ópticamente estimulada o también llamada por sus siglas OSL del inglés. La adaptación por OSL se basa en una propiedad física de ciertos minerales, especialmente cuarzo o cel de espato, que forman parte de los sedimentos de estos yacimientos o de las rocas sedimentarias de estos yacimientos. Una propiedad física para acumular y liberar energía. Veamos, cuando los sedimentos, cuando los granitos de cuarzo o de feldespato se encuentran en la superficie y les puede dar la luz del sol, la radiación solar está constantemente limpiando los cristales del cuarzo o del feldespato de cualquier electrón que estuviera atrapado, que hubiera recibido ese cristal, una limpieza que recibe el nombre de blanqueamiento. Bien, cuando este grano de cuarzo o de feldespato, cuando este cristalito queda enterrado en un sedimento y ya no le llega la luz solar, empieza a acumular electrones que le llegan, ya sean procedentes de la radiación natural de algunos elementos radioactivos o incluso de radiación cósmica que nos está llegando constantemente. Estos electrones quedan atrapados dentro de esta red cristalina de estos minerales. Esta acumulación de carga es gradual y, en principio, constante, mientras estos minerales permanecen enterrados, a oscuras, sin que les dé la luz. Si en algún momento este grano, este cristalito, este mineral es expuesto de nuevo a la luz solar, la luz solar lo blanquea, estos electrones son barridos y el digamos que el contador se pone a cero. Y este cristalito, este mineral, olvida la edad que tenía registrada en forma de acumulación de electrones. Así, mientras un grano está, digamos, en la superficie, recibiendo luz solar, está en tiempo cero. Y cuando se queda enterrado, empieza a acumular carga. En el laboratorio, lo que hacen los investigadores es estimular estos granitos de cuarzo o tefel de espato con una luz artificial, azul o verde, y medir cuánta luz emite este cristalito, este mineral. Esta luz que emite es proporcional a la radiación que ha ido acumulando desde que se quedó enterrado. Si además tenemos un conocimiento, gracias al muestreo del entorno, de cuál es la radiación habitual, la que se recibe en el entorno natural, podemos llegar a calcular el tiempo que esos granitos han estado enterrados. Así, la OSL lo que nos permite es saber cuánto tiempo ha pasado desde que esos sedimentos estaban expuestos y se quedaron enterrados. Por supuesto, la aplicación de la datación por OSL necesita de una metodología muy precisa y muy rigurosa, tanto en el trabajo de campo como en el laboratorio. Para que una muestra sea válida, por ejemplo, es fundamental evitar que a estos sedimentos, a estas muestras les dé la luz, ya que si los sedimentos vuelven a ser tocados, por así decirlo, por la luz, se pondría el contador a cero y no serviría de nada. Por ello, los arqueólogos y geólogos lo que hacen es recoger las muestras en condiciones controladas, por ejemplo, usando tubos opacos insertados directamente en el sedimento o excavando en la oscuridad. Además, por supuesto, se toman muestras del sedimento circundante para analizar la cantidad de radiación natural que se acumula y poder comparar con lo que se obtenga en esta muestra. Una vez en el laboratorio, estos sedimentos son tratados químicamente para quedarnos con los granos de minerales que son realmente útiles para esta metodología. Los cuarzos o los feldespatos de los que hemos hablado y en condiciones de oscuridad total son sometidos a esta luz verde o azul cuidadosamente calibrada que estimula la liberación de esta señal de luminiscencia característica de la cantidad acumulada desde que se quedó enterrado este sedimento. Esta señal, conocida como paleodosis, representa la cantidad total de radiación que ese grano ha absorbido desde que se quedó enterrado y, conociendo la radiación ambiental, se puede calcular este tiempo transcurrido y, por lo tanto, tener una fecha aproximada del tiempo que ha ocurrido desde la formación de ese yacimiento. El rango de aplicación de esta técnica es súper útil, especialmente para yacimientos del cuaternario. En el caso del cuarzo, el intervalo temporal que se puede llegar a obtener con esta metodología del OSL es desde unos pocos cientos de años hasta incluso 300.000 años, dependiendo de las condiciones y de la sensibilidad del material. En el caso del feldespato se puede llegar a ampliar este rango hasta más de medio millón de años. Este margen de aplicación del OSL hace que sea muy válido y muy utilizado en algunos yacimientos paleantropológicos y de prehistoria. Muy valioso en el caso de algunos yacimientos que tienen edades para las que ya no llega al radiocarbono o incluso en los casos en los que sí que llegue para poder cruzar los datos. La adaptación por OSL se ha convertido en una herramienta clave en arqueología y paleontología humana. Permite establecer la cronología de los niveles de ocupación humana en algunas cuevas o incluso en yacimientos al aire libre, ya sean contextos sedimentarios naturales como terrazas fluviales o depósitos eólicos o incluso enterramientos. Esta técnica ya está ampliamente siendo utilizada en algunos grandes proyectos de investigación de paleontología como es el caso de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca y ha sido aplicado también por ejemplo en la cueva de Denisova o en numerosos yacimientos del sur de África. Si os interesan estos temas estáis de suerte porque estamos preparando contenidos que os van a encantar. Para que no os perdáis detalle, para no perderos ninguno de estos vídeos que estamos preparando, como siempre os doy las instrucciones por si acaso. Primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. Segundo, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un contenido nuevo. Os recomendamos también que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc y que de vez en cuando os paséis por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto sobre arqueología como sobre paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.